Queríamos hablar en el día de hoy con algún economista para que nos dé algunos indicios y algunas respuestas a temas que a uno por ahí le quedan o los toca un poco de oído, por eso queríamos buscar entendidos en el tema. Estamos en comunicación con el director de la Fundación Libertad y Progreso, el señor Aldo Abram. ¿Cómo le va Aldo? José María Oficina lo saluda. Muy bien, un gusto estar con usted. Gracias por atendernos. Bueno, en el día de ayer, a partir de algunos movimientos de esta semana, de que se conocieron las fórmulas, desde que se conocieron también las listas que se van a integrar, hemos escuchado que los mercados no han quedado muy conformes a partir de que puede haber una continuidad en la manera de ver la política, si es que Scioli con Zannini gana la elección. Y han reaccionado esta semana, por ejemplo, con un dólar que ayer se fue a 13.35, a pesar de los controles del Banco Central. ¿Esto es a partir de que se conocieron las fórmulas? ¿Qué ha pasado todo esto? Fundamentalmente es cierto. Como dicen algunos colegas, que en los últimos meses el Banco Central, en pos de poder financiar el exceso de gasto del gobierno frente a las elecciones, se ha estado emitiendo cada vez más pesos, ¿no? Dándole cada vez más a la maquinita, y eso tenía que tener un correlato y era esperable en términos de suba del tipo de cambio paralelo, porque la gente cuando empieza a recibir más pesos de los que necesita para operar diariamente, se los entra a sacar de encima, y una de las vías por las cuales se canalizan es justamente el dólar paralelo. Ahora, eso justifica y va a justificar una tendencia a la resta del año del dólar blue alejándose del dólar oficial. Pero no justifica estos saltos tan fuertes, o sea, no es que de golpe el Banco Central tira toda esta plata al mercado y sobra y sube, y la gente sale desesperada a comprar dólares. Cuando pasa algo así, en realidad uno tiene que mirar qué puede haber afectado la demanda de la gente, por qué la gente de golpe ha decidido demandar menos pesos, y ya desde finales del año pasado había una cierta tranquilidad viendo que las reservas se mantenían y la gente había empezado a demandar pesos, y eso la verdad es que es muy bueno porque evita saltos cambiarios, trae más confianza, la gente también gasta más con esa perspectiva, pero toda esta apuesta que estaban haciendo los mercados y que se estaba haciendo a favor del peso, también tenía implícito que todos, la verdad, creo casi todos, estábamos descontando que cualquiera fuera el candidato que tenía, de los que tienen más probabilidad que llegara al gobierno el 11 de diciembre, iba a resolver más rápido, más despacio, más eficientemente, peor, los problemas que está dejando este gobierno. O sea, había una apuesta de credibilidad en realidad al próximo gobierno y ahora la verdad es que muchos deben estar revisando esa apuesta porque la entrada de Zannini a la fórmula de Scioli más, la verdad, una gran cantidad de cargos legislativos que le ha cedido en la lista al kirchnerismo realmente dan para dudar que hay una voluntad de resolver esos problemas. No fundamentalmente porque, ojo, que el gran tema acá es que el gobierno no ve esos problemas por eso no los resuelve, ¿no? Claro, claro. Y en este caso uno de los temas tendría que ser el cepo que teóricamente, bueno, Bain, que es una persona cercana a Scioli económicamente lo había dicho en su momento y a partir de la llegada por ahí de Zannini a la fórmula son temas que hubo temor de que todo siga más o menos igual y que esos temas sigan sin verse. Y sí, Zannini y Axel Kicillof, que recuerdo que hace unas semanas el candidato Scioli dijo, el gobernador Scioli dijo que, bueno, sería bueno que Kicillof continuara en el Ministerio de Economía en otra futura gestión presidencial. Ellos no consideran que en la Argentina siquiera haya tal cosa como un cepo que restringe la libertad de los ciudadanos de hacer lo que gusten con sus ingresos. Tampoco consideran que en realidad el dólar oficial sea un valor de dólar que no reconoce todo lo que ellos han destruido el valor del peso. O sea, cuando vos vas a un médico y ese médico no es capaz de diagnosticarte cuál es tu enfermedad, estás en el horno porque no te va a medicar y lo más probable es que termines empeorando. Y ese es el temor que hoy surge. ¿En qué medida realmente el próximo gobierno va a tener conciencia de que existen problemas? Hoy la gran expectativa creo yo que teníamos hasta, no sé mucho, como te decía, casi todos los economistas, los inversores, la mayoría de la gente, era, bueno, en realidad este gobierno no tiene ni la capacidad, ni la voluntad, ni el poder político de resolver los problemas que ha generado, ¿no? Con esa perspectiva uno debería, esto debería estar volando por los aires. Pero no estaba volando por los aires, ¿por qué? Porque todos decíamos, bueno, pero la verdad es que lo único que alcanza con que le dejen el problema, aunque sea más agrandado, a un próximo presidente que sí va a tener el poder político porque va a ser recién electo. Sí. Va, esperemos que tenga la voluntad de resolverlo, tenga la conciencia que hay que resolverlo, que es una de las cosas que entra en duda ahora y probablemente si arma un buen equipo tenga la capacidad de resolverlo. Entonces esa solución de nuestros problemas que tenemos hoy va a ser mucho más fácil. Y eso obviamente motivaba a optimismo, que es lo que ha entrado en crisis, ¿no? ¿Cuáles son los problemas estructurales que en este caso va a recibir el próximo gobierno, sea quien sea? El problema más grave en realidad y de fondo, que es el que ha gestado todos los demás problemas que tenemos, es el desgasto público. Hoy el gasto público está volando por los aires, ni siquiera le alcanza al gobierno, no es récord histórico de la Argentina, pero por lejos todos los años va a tener un nuevo récord histórico. Y encima he intentado financiar con un récord de presión impositiva fenomenal, o sea, a nuestros productores les estamos cargando impuestos de una forma espectacular y después queremos que sean competitivos en el exterior. No es casualidad que hace años que se vengan destruyendo las exportaciones argentinas y los sectores como las economías regionales se estén muriendo. Y a pesar de eso no le alcanza y por eso es que tenemos un impuesto inflacionario fenomenal y por eso que en definitiva de saquear al Banco Central terminamos colocando el CEPO. O sea, ese va a ser un problema que va a haber que resolver. Va a haber que resolverlo en el tiempo. Hoy creo yo que el problema más urgente, pese a que en realidad es consecuencia de este otro, que hay que resolver el problema del exceso de gasto, es el CEPO cambiario. El CEPO cambiario es la causa principal de que hoy los sectores productivos estén asfixiados. Imaginate que todos los productores de bienes, sus precios se fijan por un dólar oficial que sube muy despacito artificialmente porque así lo manda el Banco Central sin reflejar. Y vos esto te lo podés imaginar como una prensa, arriba ese dólar oficial que le marca el precio al productor de bienes, abajo los costos que sí suben todo lo que está devaluando el Banco Central el peso para cobrar inflación, el impuesto inflacionario se suben con la inflación y muy rápido, con lo cual cada vez están más asfixiados. Si no, liberamos el tipo de cambio, lamentablemente lo que vamos a seguir teniendo es lo que vemos hoy, a los productores de limones de Tucumán, a los de vid y bobegueros del Cuyo, a los de frutio hortícolas del Sur, incluso a los trigueros, maiceros, ya casi los tamberos todos clamando por un poco de aire porque están por quebrar. Bueno, ¿hacés escuchado algún dato de los tamberos en la cantidad de tampos que han cerrado en alguna zona de Santa Fe? No, es impresionante, ya llevamos miles y miles de tambos en los últimos años que han tenido que cerrar. O sea, esto no se va a resolver si no salimos del cepo cambiario. Lo otro que tampoco podemos esperar y que es una expectativa fuerte para un gobierno que realmente resuelva los problemas que tiene la Argentina, es que ingresen gran cantidad de inversiones que nos permitan generar empleo y riqueza en la Argentina, porque ¿quién va a traer un dólar a nuestro país si el Banco Central se empecina en pagarle 30, 40, 50, vaya a saber cuánto en ese momento, menos de lo que realmente vale el dólar. O sea, la gente no anda regalando su plata por ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un problema. Así que, si nosotros queremos que la Argentina vuelva a ganar en dinamismo, capacidad de crecimiento y desarrollo, en materia ineludible salir lo más rápidamente posible del cepo, porque es como abrir la tranquera de la inversión y la producción en el país. La última tiene que ver con algo que usted había dicho, en este caso, del gasto público y habló de la maquinita de emitir dinero. A la vez, ¿eso no es inflacionario, la emisión? Sí, es inflacionario. Lo que pasa es que, como te decía, hacia finales del año pasado, en realidad es una ficción esto que estamos observando de un Banco Central que mantiene sus reservas más o menos estables, porque lo que está sucediendo es que sigue perdiendo reservas por culpa del cepo cambiario, pero la está cubriendo con préstamos de corto plazo de bancos centrales amigos, que obviamente son un pañativo... Bueno, pero hay que devolverlo además. Pero hay que devolverlo, sí, con lo cual en realidad estamos paseando el problema hacia el futuro. Pero bueno, la verdad es que la gente todo esto no lo entiende, lo que ve es un banco central que tiene reservas por casi 34.000 millones de dólares, no se pone a preguntar cuántas veces la debe, y eso es una tranquilidad para la gente y eso generó un aumento de la demanda de pesos. Así que, por más que el Banco Central venía emitiendo fuerte, la verdad es que la inflación se estuvo desacelerando. Ahora, llega un momento en que la velocidad, primero, o la velocidad del crecimiento de la oferta supera lo que yo quiero tener en el bolsillo, y entonces ahí la cosa se complica, que la inflación entra a subir. O como está pasando ahora, si esto se sostiene, que por ahí te encontrás con que la demanda de pesos empieza a fraquear, y entonces la inflación va a subir un poco más rápido. De hecho, yo creo que ya las estimaciones de inflación que se están revisando para este año están tendiendo al alza, porque se está viendo que estas novedades políticas que hemos tenido van a generar más incertidumbre, y por lo tanto no va a estar tan sólida la demanda de pesos. Y por otro lado, estamos también viendo que no hay mucha voluntad de ser austeros con el gasto público ante la elección, y alguien la va a tener que poner a la plata. Ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, hasta luego. Estábamos en comunicación con el economista Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, aquí en la mañana del 90.1.